Y empresarios aglutinados en la Mesa Nacional de Transporte piden al Viceministerio de Transporte dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el proyecto Plaza Amanecer, en los que según los transportistas deben incorporar a la terminal unidades de rutas interdepartamentales, lo que aún no se ha hecho. Lo que pedimos, verdad, al Viceministerio de Transporte, verdad, que tome en cuenta esos acuerdos y que los haga cumplir, ya que el proyecto está ya listo para recibir a cada uno de los, de las líneas de autobuses que en ese acuerdo inicial se dijeron que debían entrar, verdad. Ya hay establecido una cantidad de unidades y rutas que debían estar ya saliendo de ese lugar y aún no lo han hecho. Esto está causando incomodidad y desventaja para una y otras rutas de la zona. Así que lo que pedimos, hacemos un llamado que se abra un espacio para poder abordar esta problemática y darle un tratamiento definitivo para que todos aquellos que estaban ya considerados a ingresar a la terminal lo hagan a la brevedad posible.